Un tribunal de República Dominicana ordenó la liberación de cuatro pilotos venezolanos que estaban detenidos por tratar de sacar del país un avión incautado como parte de las investigaciones en un reciente fraude bancario millonario. Los pilotos fueron detenidos en el aeropuerto Joaquín Balanguer, del norte de la capital, cuando pretendían sacar el avión del hangar y trasladarlo a Venezuela. Según el abogado defensor, los cuatro venezolanos fueron contratados para conducir la aeronave y desconocían que estaba bajo secuestro judicial. El avión está incautado como parte de las investigaciones sobre el reciente fraude millonario a través del desaparecido Banco Peravia, dirigido por ejecutivos venezolanos.